En el Congreso de la República se aprobaron esta tarde las reformas a dos leyes que tienen que ver con el tema bancario. Reformas a la ley de bancos y grupos financieros fueron aprobados este día en el Congreso de la República. Las modificaciones establecen un incremento en el aporte que el sistema bancario del país otorga al Fondo de Protección al Ahorrante de 0.5%, con lo que se llegaría a una aportación anual del 2%. Es un fondo de protección al ahorrante de menos de 20.000 quetzales. Todos aquellos guatemaltecos que hoy tienen una cuenta de menos de 20.000 quetzales tienen un seguro que a través del FOPA se cubre en el caso de una dificultad, de una eventualidad en cualquier institución financiera. Para otros parlamentarios esta forma brinda certeza y respaldo a los cuentavientes. Básicamente lo que se está haciendo es fortaleciendo el fondo del ahorro, subiéndolo del 1.5% que existe actualmente a un 2% y sumando otro 2% sobre los depósitos de los bancos, que es variable dependiendo el riesgo de cada banco. La reforma entrará en vigencia en 2013, ya que el aporte de los bancos al FOPA es anual. Bayron Ramírez, Azteca Noticias. Bayron Ramírez, Azteca Noticias.